Nosotros queremos un sistema georreferencial que no solamente cuide el aporte del BPS, que es la informalidad que existe en el sector. Dijimos en la reunión con las empresas que se ha dicho que hay 500 millones de dólares por año de evasión al BPS y a la DGI. Nosotros esa cifra nunca vimos un trabajo que nos dijera, que nos afirmara que eso es así. Pero sí sabemos que hay mucha informalidad. Entonces, yo dije en la asamblea, y lo reitero en forma pública, los trabajadores no pueden pagar con falta de aportes y trabajando en negro, la falta de rentabilidad de algunas empresas. Esto no puede ser así. Pero tenemos que tener un sistema por el cual ayude a esto, y además ayuda al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a que los camiones sean georreferenciados y por lo tanto sepamos qué rutas usan y si éstas están en condiciones de soportar la carga que llevan. Porque si no, nos rompen las rutas y tenemos que volver a actuar sobre las mismas. Entonces, yo tengo muchas veces fotos de vecinos que dicen, pero esta ruta que está recién hecha, ¿cómo puede estar rota cuando recién está terminada? Y es que esa ruta fue hecha de una manera de no soportar carga pesada y cuando está recién entregada la ruta, la usan inadecuadamente el transporte de carga que la rompe. Y por lo tanto, nos cuesta nuevamente ir a actuar, a tapar, a corregir rutas que apenas, hasta hace muy poco, habíamos gastado mucha plata. O sea, se busca que el nuevo sistema tenga doble función, por un lado en lo laboral y por otro lado para el Ministerio. Claro, el Ministerio no es una agencia del Banco de Provisión Social, que nos parece bien, ni de la DGI. Nosotros instrumentamos un sistema donde no cuidamos lo que es nuestro patrimonio, que es el patrimonio vial del país. No tenemos inconvenientes en que el mismo sistema dé informes a la BPS y que dé informes a la DGI. Pero tiene que darnos también informes a nosotros sobre el uso. Incluso podemos pensar que mañana un camión que transita por las rutas del Uruguay pueda pagar por su uso y no un peaje fijo, en donde mañana si va cargado, paga igual que si va vacío. No es la acción que tiene ese camión cargado, no es lo mismo que cuando va vacío. Entonces no es justo que pague lo mismo si va cargado de que si va vacío. Y esto, este sistema puede establecer eso. Como hay en otras partes del mundo, yo no estoy inventando nada. Esto es el sistema alemán, el sistema neozelandés, está en Europa, está en Estados Unidos, está en Chile. Quiere decir que existe sistema por el cual hagamos más justo el pago de la carga. ¿Por qué? Porque si no es un costo del empresario que no lleva nada y que tiene que pagar el mismo peaje, la misma cosa que quien está cargado y está naturalmente afectando a la ruta que está transitando.